Despacio pero sin pausa, así avanza la relación de Tony Costa y Evelyn Beltrán cada día más felices y enamorados. La parejita está pasando el fin de semana en Miami y la novia del bailarín ha sido la encargada de compartir el bonito paso que han dado. Lo hacía a través de sus historias de Instagram, donde contaba muy emocionada lo que estaba a punto de ocurrir, un momento que para ella es una alegría doble. Todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después, escribió Evelyn Beltrán junto a una imagen frente al mar en la Ciudad del Sol. Aunque Evelyn ya ha viajado a Miami en varias ocasiones para ver a su novio, esta vez no lo hace sola sino que en la mejor compañía de su hijo Timothy y su más grande amor. Ambos se mostraron entusiasmados al emprender este viaje por primera vez juntos para pasar unos días junto al profesor de baile, quien ya conoce al pequeño. Este fin de semana Alaya no está con él sino con su mami, Adamari López, a quien acompañó para asistir a la boda de Alex Aspe en México. Hoy mi corazón está completo, escribió Evelyn, quien mostró imágenes de su pequeñín en el avión y también la vista de Miami desde la ventanilla. Aunque no enseñó a Tony y Timothy juntos, así expresó lo agradecida que se siente por este maravilloso encuentro de sus dos amores.